¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al turon! ¡Al turon! ¡No, chambalas! ¡ossit.'' ¿Qué la verdad? ¡Portan de este esco! ¡No voy a pasar a vernos! ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre las misiones de fotos Tu objetivo es capturar el momento clave de una investigación Cada misión tiene una lista de requisitos que debes cumplir La fotografía debe cumplir todas las condiciones de bien o fracasarás Si cumplen las condiciones, estés excelente, recibirás puntos de habilidad como recompensa Repetir misiones de fotos Podrás volver a intentarlo siempre que tengas más oportunidad de hacer fotos Si te quedas sin ellas, se acabó Echa un vistazo alrededor y busca el mejor ángulo posible para completar la misión Cuando hacer la foto perfecta te parece una tarea harto complicada Pulsa triángulo para usar ojo alerta Al concentrar todos tus esfuerzos en la cámara, tú empezarás a moverse a cámara lenta Lo que te facilitará tomar una buena foto Va a sacar la cámara al cuadrado Y patata ¿Qué es lo que lo he expido? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Echido ¿Qué es lo que hace? Dijugos ¡Echido Esto es lo que vamos a hacer en este momento, vamos a volver a contactar No, pero es muy lento, ¿verdad? ¿Sakura? Es que Kouosuke no está aquí en este momento, por lo que no está aquí en este momento Hoy en este momento hay gente que se encuentra en este momento Si no te enviamos mensajes, ¿verdad? No puedo creerlo. Sorry. Tienes que preocuparte. Tienes que llegar a una vez que no puedes sacar el tiempo que me parezca. Dienes que hay algo. Pero bueno, no hay algo que necesito. Pero, por supuesto, no me gustas. No tengo tiempo de ir a la menina y me deja de ir. Tienes que tener una mujer que se pierde. ¿Es que eso? Esto es mal. ¡Mucho! 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 Si te ayudará. ¡Oh! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. La verdad es que la gente tiene que ver con las mujeres, así que la gente tiene que ver con la cara de Kousske, no sé si se puede ver con la cara de Kousske. ¿Eh? Eso es... que no se puede ver con la cara de Kousske, así que no se puede ver con la cara de Kousske. Sí, por favor, por favor, por favor. Vamos, muévete Que os quiero Hola, buenos días Verás tú cómo se le da la vuelta No te des la vuelta, cabrón ¡Tac! ¡Te unís, Kalagani! Súbete por aquí, hijo, algo Aquí la multitud Somos ninjas No nos puedes ver Hola, conejito Hola ¿Qué tal estás? Vamos aquí simulando un poquito A ver, ¿por dónde va el ratón? Casi, pequeña, ¿estás jugando al fútbol? Dale, dando vueltas como un pato mareado Darte la vuelta Pues acaso da la vuelta, míralo No se nos pesa nada Conre, Yagami Uy, los cordones Qué despiste tengo Oh No No Él es Yagami. En este momento, el doctor de mi hermano ha informado a su hija de su hija de su hija. Ah, ¿verdad? Él es por su hija de su hija de su hija de su hija de su hija. ¡Oye, Yagami! ¡Vamos a destruirlo! ¡Vamos a destruirlo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Es un pueblo de su hija de su hija! ¡Alturrón! Oh, estilo grulla. El aura. Azul. El estilo de la grulla es evasivo. Está centrado en el control del adversario y la movilidad con ese estilo. Los ataques de Yagami tienen un alcance mayor y pueden golpear a varios enemigos a la vez. También permite esquivar varias veces consecutivas y hasta que puede combinarse con habilidades aéreas gracias a Bailarín Celeste. Los pasos evasivos te permiten esquivar ataques con elegancia, aunque puedes dar pasos evasivos con otros estilos. Las mecánicas cambian ligeramente. Mantén R1 para adoptar una postura de combate y si vas a la X, haz un paso evasivo a la dirección que apuntes con el E3. Y pulsa X cuando el enemigo ataque. Para hacer ahí un esquivar. Bailarín Celeste es básicamente una maniobra evasiva. No obstante, puedes aprender ciertas habilidades y Agami puede atacar e incluso realizar acciones X en el aire. Mientras puses X y mantienes L1. Y las acciones X se usan en el triángulo. Triángulo de las barras. ¡Vala! A ver... Atacar... ¿Se puede provocar igual que en el Jasmine? A ver... ¿Tengo R1 y L3? ¿Así sí? Provoco, provoco. Ataca, ataca. Uy, pero... Me... Me la he comido. Me comen a Five. Ahí. Buenísima. Vale. Ahora proteges. Vamos. Otra más. Debe atacar. Ahí. Y al turrón. A ver... Por saltar. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No se engancha. Necesito la habilidad. O sea... Puedo agarrar al círculo. Y si era círculo y círculo... Lo lanzo. Vale. Y círculo. Y círculo. Y L1 no hace nada. En el... A ver... Si te pone la burla. En el Jasmine no te lo marcaba en el tutorial. Aquí sí. Marca la burla aquí. En el Jasmine ya sale círculo. Y ya sale uno. Y lo... Se lo acercaba. Se lo ponía a hacer en el pechito. ¡Vamos! ¡Hala! ¡A mí mí! ¡Vamos! 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 ¡Pam! 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 ¡Cole! ¡Cole! ¿No has visto nada? ¡No, no, no! ¡Vete a Kayuki Yagami! Un hija ¡Ay, no se enfoca! ¡Ay! Saca dinero, cabrón Lo que espera es que se haga el triángulo, ¿no? ¡Ojo a visor! ¡Ahí está! ¡Ya está! Para enfocar es con la palanca izquierda, enfocar es enfocar. Y el zoom con la palanca derecha de la cámara. ¡Pam! 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 ¡Vamos a descubrir! En qué se gasta La guita, el cabrón ¡Pam! 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 Eso lo digo Yo se lo digo Que en tanto la saga de Yakuza Como la saga de Jasmine Que nos acabamos de recién pasar La mayoría de los poids son corruptos Así que ojo Mueve búsqueda activa Mueve el curso sobre una zona sorpresosa Y mantén R2 Para observarla más de cerca Cuando aparezca el icono examinar Puse X para investigar ese lugar Lo bueno que te vibra Cuando está cerca Te da a punto O sea, el tontito este Y estoy viendo aquí una cosa Que han añadido nueva Que pone R2 Mantener para pensar Son pistas Son pistas Guacata ¿Me puedo mover? No, no me puedo mover Vale Nada por aquí Eh, eh, eh Dice lo mismo, ¿no? Sí Se repite Aquí no dice nada Se repite Se repite Alguna está abierta Esta está abierta Cuélate como un ninja Cuélate como un ninja Muverse durante el modo de búsqueda activa Puedes caminar Mientras estés en el modo de búsqueda activa Múvete hacia la zona sospechosa E inspecionarla cerca Un guacata Ahora me puedo mover, ¿no? Uh Primera persona Serás tú Momentos despacitos Despacitos Vale ¿Dónde está? Tiene que haber aquí algo ¿Eh? Guacata Pitas, pitas Pitas, pitas Palomitas Puélate usando la ubicación Que has encontrado Durante tu inspección Como punto de partida Escalar por las paredes Es mi especialidad Doy bastantes puntos de apoyo Es hora de mostrar mis habilidades Vale, a veces necesitas abrirte Para llegar a tu destino En esos momentos El parkour te es otra útil Mira a tu alrededor Para encontrar un punto de apoyo Empezar Cuando hagas parkour Mueve L Hacia un punto de apoyo Para usarlo ¡Uy! El medidor de agarre encima Yagami disminuye Cuando escala O usa los brazos Si el medidor de agarre Se vacía Yagami se caerá Y tendrá que volver A intentarlo Desde ese punto ¡Ojo! Hay que tener cuidado ahí Yagami Sí Sobre escalar paredes Con el L Muévete En la posición Cuando apunten ¿No? Yo voy para arriba Y se me va para arriba Así Para círculo Vale Para arriba y círculo ¡Uh! Resistencia ligera Gracias Pasito yagami Semillas misteriosas ¿Pero qué coño es eso? ¿Para qué será? No lo sé Quita palomitas Quita, quitas ¡Uy! Ahí hay algo que brilla Voy a abrir algo arriba No creo que me deje ir arriba ¿No? También puedes soltarte Y descender Con L Y círculo Vale Acá está Me voy a acercar primero ¡Hola! Neco-chan Ten cuidado Que voy para allá ¿Eh? Que bueno Y no marallo Que bueno Neco-chan ¿Es un gatito bueno? ¿Sí? ¿Es un gatito bueno? O... Yo soy el coño de Kóusuke, pero... Me he quedado un poco... ¿Kóusuke? ¿Has hecho? Así es, él. Él también está aquí. ¿Es verdad que cada día hay un coño? ¿Es que es lo que pasa? ¿Por qué hay algo así? ¿Es verdad? No sé si no entiendo a mí. ¿Cuál es el coño de Kóusuke? 5階 no tono en 階段上がって一番多く 式のまだろ 式沼 ah そうでしたよね失礼しましたではこれ oyeまで お前ちょっと会員衣装を見せろ 大助にもらってるんだろう oka cna どっかに落としたのかな 落としちまったか それは困ったな 先生 水から気をつけますね いい加減なこと抜かすんじゃねえバカか 会員衣装なんてねえんだよ てめ何もんだ おっから入り込みがった この野郎 やってくれんじゃ 式のまってのは何なの こうすけくんはそこで何してんだ 小新撃 �ulous レベルシ règne ブハッチ レベルセーカード activar en distintas situaciones. Son mucho más fuertes que tus ataques normales y se pueden realizar siempre y cuando la barra es tenga al menos un segmento cargado. Usa el triángulo cuando aparezca la acción es en pantalla. Carga la barra es atacando enemigos, burlando de detalles, golpeando objetos también. A veces hay otras habilidades que también te ayudan a cargar la barra es. Pulsar E2 para evitar que se activen las acciones es cuando te permite reservar la barra es para cuando te haga falta. A ver, te voy a pisar la cabeza. Bueno, rodillazo. A ver, uno, dos. Vale. Cuadrado y triángulo. Cuadrado, cuadrado y triángulo. Vale, otra vez. Cuadrado, cuadrado y triángulo. Mantenemos cuadrado. Dios, a ver, eh. A ver, agarrado. Ay, qué cabrón. A ver, coge algo y ataca. Pues lo que voy a hacer. Toma, toma. Venga, dos golpes más. Perfecto. Vamos. Vamos. Uno, dos y mantengo triángulo. Uno, dos y mantengo triángulo. ¡Uh! ¡Uh! Uno, mantengo triángulo. Ahora. Ahora. ¿No? Ay, patapan. Y agarra con círculo y ataca. Guacata. Venga. Guacata. ¡Uy, qué cabrón! ¡Ya, a mí! ¡Ay! 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 ¡Ya, te van por círculo! ¡Ahora! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Por qué sigue ruido? ¡A mí, mí! ¡Pero que sigue ruido! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué es? ¡Oye! ¡Tabo! Si es el lugar de la habitación, no hay que ir a la escuela de los niños. ¿Cómo se puede ver que Kóusuke se ha convertido en un bolo? ¡Es un poco de grado! ¡Todo bien que Kóusuke se ha convertido en un modo de forma de estar en el estilo de la vida! ¡Es más fácil de decir que te voy a decir que te voy a decir que te voy a dar un poco más rápido! ¡El fin es que te voy a dar un poco más rápido! He, 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 he Sigoto ni taquio ga nai ne Vakatta Daga, kuyo tukero Sonna toko de tskamattara Tada jasimanezo Ryo kai Yoshi, iku ka A miarda Takayuki Yagami Se supone que Koska está en la sala De tatamis del quinto piso El inciso entero está en alerta Desde que saben que estoy aquí No puedo permitir que me pille Pues sí, porque si nos pillan Mala cosa Si rompo esto me rellena el es No me deja Con permiso Uy Se me ha caído algo Pachito Con ninjas Ponerse a cubierto Si te acercas a un punto de cobertura Te esconderás tras él de inmediato Mientras estás a cubierto Podrás revisar varias acciones No puedes salir de un escondite Hasta que el peligro desaparezca Observar Mientras estás a cubierto Poder cursar sobre algo O alguien que tenga el icono De una lupa Después pulsar el diángulo Para observar Y reunir información Lo que está Observar ¿Qué es lo que está haciendo? Vale. Vale. Abre la puerta. Hay una aquí roncando. Vale. Tengo que tener cuidado con eso. Tengo que tener cuidado con eso. ¿Dónde tienes tú? Hay que tener un gatito de esos de juguete El paraíso VR Plato de papel Sacó las latas Yagami Despacito Vas a volver para atrás Y dada las latas Así Y avanzas Ha funcionado Abrí puerta Vale Uy, se abre Adiós, pringao Adiós La quinta planta Hay que ir para arriba Iba a ir para abajo Pues había algún objeto Pero veo que no Despacito Energía X Para nuestra vida Examinamos Pues probará Cuando suena la letra en azul es que está pensándolo Pues ahora A hackear Usa la ganzúa Para empujar solamente cada clavija hacia arriba Hasta que la muesca Está alineada con la línea del corte de la cerradura Cada clavija se alineará con la línea del corte de forma distinta Si empuja la clavija muy arriba Se alineará toda la cerradura Como estén todas las clavijas alineadas Se abrirá la cerradura No todas las cerraduras tienen el mismo número de clavijas Además Algunas deben abrirse en un límite de tiempo O se acabará la partida Vaya por Dios Mover ganzúa Vale Espero que sea Será igual que en el Que en el Jasmine Si Va, tiene más sensibilidad Ahí pega zoom Esto no evito Le meto como zoom Con permiso Pasito Información Lanzar monedas Mientras usted se ha cubierto Mueve el cursor sobre el icono de la moneda Y lanza una pulsando R2 El sonido traerá a los enemigos Si consigues que no te vean Puedes pillarlo desprevenido A un enemigo para la tanguardia Pusa el triángulo para dejarlo inconsciente Y lo hacemos así Y lanzamos Uy Pita, pita Ves para allá Ya yo me acerco La copa tapar Ala Pero me ha sido algo Aquí Aquí hay algo Trapo sucio Vaya Con permiso Cosque Voy a ver Voy a ver ¿Qué haces? ¿Dónde trastas el dinero? Cabrón Cete Hay Tanto No Tanto Se mover ны B Tanto D ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! 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 ¿Vamos, ¿verdad? ¿Qué le das? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eh, aquí está mi amigo King Corre, corre Conseguí 50 comodajes En el Jasmine Corre, corre Mate, mate Pues quiero la X Corre, corre Cómete eso, ya gami Ahí está, perfecto Te tengo, ven pa'ca Durante una persecución Quieras tengas que elegir un camino sobre la marcha Usa la palanca izquierda O a la derecha, para acercionar el camino que hay que seguir Seguido pa' la izquierda Ten cuidado si te equivocas en la dirección y si, si, si Acaba la partida, ya me lo has dicho como 40 veces, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Uy Ya te has cansado Cuando la salud de El objetivo sea baja Este se cansará y dejará de correr Bueno, después del cine de la persecución Aprecate a él y puse el círculo Pa' atraparlo de una vez No, después del cine de la izquierda No te cuesta, porque lo que se me trazó de asumir a tu asumir. ¿No? ¿Apulenta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Apulenta, por favor? ¿Apulenta, no me ha llamado a tu asumir? Esa es la asumir. El asumir, ya que es lo que es un asumir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a pillar este. Madre mía, si en el otro había nada, había tigre, grulla y ya está. Y aquí tenemos grulla especial. Madre mía, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a esperar un poquito. Objetos. Objetos. Taurino. Aquí no puedo poner nada todavía. Coño, Skate. Disfraces. Objetos valiosos. Varios, recetas, recuperación, vale. Artilugios. Vamos a sacar el dron, vale. Y la cámara, ¿no? A ver. Y... Ay, la Virgen. Vale. Voila. Ixxo. ¿Saldrán juntos Saori y Oshinokun? Lo veremos. Gracias. A con di das salvo. Genda法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣. 署長の Genda先生は親ともいえる存在の人で 神室町の住人にも長いこと頼りにされている. Genda先生. あれ? お一人ですか? うん. Saori君たちは今裁判所に行ってる. よく働いてくれるよ,あの二人は. お邪魔します. ああ,この間のあの剣. もったくりの. ああ,どうです? やがみの仕事ぶりは. どんな案件でも全力投球するのが こいつの取り柄なんですよ. ええ、本当にとても助けてます。 Genda先生。 Es que Ico, te dejo en buenas manos. Bien, da. Gen田先生が一人で留守番なんて… なんかでかい案件でも入ってるんですか? ああ… まあ… ある意味じゃでかい案件だ 沙織くんと星野くん 二人がかりで担当してもらってる もしかして… 殺しの弁護とか? いいよ 迷惑防止条例違反 ん?それって… 痴漢ってことですよね ああ… 二ヶ月ぐらい前に会ったやつだ 駅のホームで 逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた しかもそれが警官だったってんだから ははは… よむせよ テレビで何でも流れてたろ 世間の注目どって そういう意味じゃでかい山だよ そういう意味じゃでかい山だよ ひどかったですよね 警察官のくせに 今日その判決が出るんだが… まあいい結果じゃねえだろな 無理だっつってんのに きくぶりんが992年のうってんばりでよ 捕まえてきたか? この人… 時間です! こっちがー! 捕まえて! 何だよ! やったー! 違う! わせって! 誰か駅に呼んで! 早く! この人… 電車の中でずっと触ってきたんです! スカートの中! 違う! 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 違うってんだわ! 時間ならな… 手の成分とか調べな…すぐに分かんないよ馬鹿だろ! やめろ! おい!何とってんだ! ふざけんなごめやめろ! やめろ! おい!何とってんだ! ふざけんなごめやめろ! ふざけんなお前もないよね! ふざけんなお前もないよね! えほんとに寝るあればよ! どうもいいんだよ! え facesよー! ごめんちょっと同じようなお前も出したの! ふざけんなお前もいたしとか! こういうとたいてら、 えほんとみたい! ふざけんなお前も出した! Mi diosa, Sori-chan. El bueno de Shinokun. 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 Yagami. El bueno de Shinokun. El bueno de Shinokun. El bueno de Shinokun. La banda de Shinokun. El bueno de Shinokun. Es hermoso. El bueno de Shinokun. 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 Con tu permiso. El bueno de Shinokun. Konichiwa. El bueno de Shinokun. de Shinokun. Shinokun. El bueno de Shinokun. Shinokun. El bueno de Shinokun. Aún podrás disfrutar. El bueno de Shinokun. Shinokun. El bueno de Shinokun. El bueno de Shinokun. Con permiso. Aquí estaba. nuestro amigo Kim. Shinokun. Vamos a la casa de Shinokun. Ahí está. Hola. ¿Qué te ha caído. ¿Qué te ha caído esto? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? Y ya está. Y ahora vamos a comprar. ¿Qué te ha caído? Un aplauso. Un aplauso para Yagami. ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? Perro de Shinokun. En blanco. ¿Qué te ha caído? Oh, un monopatín. Skate al aire libre. Oh, un monopatín. Esto es para el dron. ¿Qué te ha caído? Club de baile. Estorias de amor. Está en cuenta. Yagami. Puede realizar una guardia. Perfecta. No pasa nada. Espera. Buah, la música de la música. No está, no está. Aquí hay un monopatín. Bueno, dar no, pero vamos a ver. Y ya está. Selecciona juego. Vale, el skin. Pinguilán. Esto puede jugar. Y ya está. Y ya está. Es lo mismo. Porque se está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Puedes pillar también. Está haciendo una pasada. Y ya está. guapo, por Dios, por Dios. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. Y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está.